qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos qué tal mi gente cómo estamos en esta ocasión nuevos cofres multijugador tenemos nuevas noticias en el pvp a muchos les va a disgustar algunos les va a dar igual y algunos quizás les guste pues bueno tenemos nuevos cofres multijugador tenemos cofres de nivel 6 vale los de nivel 50 eran los exclusivos y ahora tenemos cofres de nivel 6 bien vale pues estamos iniciando una nueva temporada que en el en monster legends y bueno vamos directamente al juego ya que han cambiado incluso los tiempos de declosión por decirlo así de esos cofres ahora se hace individualmente no se hace como se hacía anteriormente que todos los cofres se abrían al mismo al mismo tiempo que los ibas obteniendo bien pues bueno tenemos cofres de nivel 4 que ahora te traen 20 células me parece que las 20 células son aseguradas y me parece porque estuve abriendo cofres de nivel 1 y el nivel 2 y en los de nivel 1 te dan 2 2 2 2 células y en los de nivel 2 creo que te dan 5 a ver voy a aguachar este asunto porque tengo aquí las células y fíjense el de cofre de nivel 2 de a 5 células garantizadas y el de nivel 1 te da 2 pues bueno aparentemente creo que los cofres te van a garantizar las células que te traigan aquí aparentemente no estoy reafirmando de hecho eso lo voy a hacer en otro vídeo porque voy a tratar de conseguir esos cofres de nivel 6 para hacer un abriendo cofres pero bueno te he tenido mala suerte hasta ahorita no me ha tocado ningún cofre de nivel 6 ninguno me han este pasado imágenes de que te dan hasta 200 células de este monster del exclusivo del multijugador pero le digo a mí realmente no me ha tocado ningún cofre entonces no puedo decirles que que pues viene tal cosa cuando probablemente no lo sea no lo sea abierto entonces no les puedo asegurar absolutamente nada pero les puedo comentar lo que me han dicho que te traen 2 200 células no creo que las células también están garantizadas pero sería mentirles entonces prefiero tener los cofres y abrirlos por mi propia cuenta para que yo ahí les diga que traen y que no y bueno ahí es otra otra cuestión pero bien aquí me conviene matar me conviene matar a aquí a hornet y con la espada matamos a willard bien vale pongo aquí luz cálida perfecto recargamos bien es lo que les decía prefiero prefiero mejor abrir en lo personal yo los cofres y ya ustedes después no que ustedes después los abran o quizás ustedes me den un dato más más preciso porque no porque les digo no no les puedo decir si si te dan tanta calidad o no te dan tanta cantidad porque bueno al final de cuentas a veces hasta yo mismo me equivoco y prefiero decir mejor las cosas como son no pues bueno bandita y espero que no me toque ahorita un coge de nivel 6 porque estaría muy jodido bueno son los de nivel 2 siguiente aquí tiene el cofre del grupo 2 contiene toneladas de recompensas y les digo que las células me las dieron y media una parte de células de un épico entonces aparentemente aparentemente las están garantizando aparentemente aquí este cofre supuestamente me va a dar 20 pero no no lo sé no lo sé no lo sé entonces prefiero como les digo ver por mi propia cuenta qué onda y a partir de eso dales una respuesta más clara bien protegemos aquí a bombeta vale pues no nos van a hacer nada y no agnar o tiene la habilidad de eliminar el resultado positivo estando como lingua pero no nos hizo absolutamente nada o quizás no le dejen esas habilidades probablemente sea eso no bien atacamos a lingua perfecto aquí oponemos evasión para proteger nuevamente a bombeta muere lingua resucita y nada mal nada mal es que es un equipo muy seguro de hecho les voy a decir la verdad quería yo quedarme en legendario legendario el legendario 3 no perdón el legendario 1 a final de temporada pero pero no me dio tiempo no me dio tiempo y ya no hice ataques me quedé como unas seis mil seiscientas copas de mil setecientas no recuerdo y yo tenía el propósito de quedarme en una liga alta ya saben pero desafortunadamente bueno si me quedé en legendario 2 pero no era lo que yo quería vale aquí ya me mataron una bombeta bueno bueno ahora me están matando a todo el mundo que que pedo no que está pasando señores bien adiós dinbor creo que voy a terminar perdiendo el combate pues la estrategia es buena nada más que me terminaron reventando bien 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 no me di cuenta ni en qué momento le quitaron ahí la mega provocación perdón elevación a la bombeta vamos a poner a shell y shelley ya no lo ha utilizado porque la la he cambiado la he cambiado por por bombeta y bueno vamos a utilizar nuevamente a shell y maré pues bueno tenemos esos nuevos cofres en los que bueno nos dicen que tenemos la posibilidad de que nos den hasta doscientas células pero bueno ya les digo que yo no lo he comprobado como tal espero que ahorita me salga un cofre pero me jodería que ahorita en esos momentos me salga un cofre porque no tengo espacio en donde tenerlo saben y creo que son doscientas que más para abrirlo de una entonces jodida la situación si que la tengo saben jodida jodida así bien vale perfecto nada más nada más vamos progresando renacer profundo ponemos evasión perfecto yo creo que el combo este puede salir mucho mejor con el combo con shelley que con bombeta porque se le dice voy a proteger efectos de estado positivos y no depende de si nos quitan energía o no nos quitan energía en vanos porque vanos es arma clave en este en este combate bien es arma clave porque sin vanos sin energía pues realmente no hace nada porque vanos es el que nos da el daño o la ventaja y hasta cierto punto no bien voy a conectar el teléfono al cargador porque si no me quedo sin batería y después el vídeo ya no se termina guardando como como debería aquí me da uno de nivel 6 ah no de nivel 2 fíjense que no me han estado dando cofres de nivel de nivel 6 me están fallando esos cofres pero bueno cracks espero que este vídeo les haya gustado si es así denle like compartan lo que se me gusta los agradecería demasiado y pues bueno cuando tenga un cofre de nivel 6 lo vamos a abrir o voy a hacer como un abrindo cofres de nivel 6 de esos nuevos cofres multijugador que de momento no me ha tocado ninguno espero que no me tarden en tocar lo malo es que tardan en abrirse cada tres horas los de nivel 4 aparentemente te aseguran las 20 celulares eso lo vamos a comprar y comprobar en otro vídeo porque no sé si exactamente si te las de las den o no pero un obra que sin más quince mucho un fuerte abrazo y nos vemos la próxima sin más hola